Haga clic derecho y pégelo, 123, la cantidad es de 14,000 en este caso, si debitamos algo 14,000 también vamos a acreditar algo 14,000, así que voy a ir y vender E12 negativo para el crédito de esta hoja de trabajo, 12,000 sin comas ni nada. Presione Enter, y eso formateará la celda con los paréntesis, y luego solo necesitamos saber cuál debe ser esa cuenta aquí. Y, por supuesto, ¿por qué la gente nos va a pagar 12.000? Lo siento, 14.000 deberían ser menos 14.000, entonces ¿por qué la gente nos va a pagar 14.000 en el futuro? Porque si trabajamos y obtuvimos ingresos o ingresos o ventas, dependiendo de lo que hagamos. Lo llamamos como queramos, pero está en la sección de ingresos, y va a ser una cuenta de tipo de ingresos, lo que significa que tiene un saldo acreedor. Y las cuentas de ingresos generalmente solo suben. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que suba? Vamos a hacer lo mismo con él, que, por supuesto, es otro mérito. Así que vamos a acreditar la cuenta de ingresos. Siempre acreditamos los ingresos. Solo se acredita, así que voy a copiar eso. Vamos a poner eso en la parte inferior en C, 12, derecho, haga clic y pegue los 123, así que luego publiquemos esto de nuevo. Vamos a publicarlo en nuestras tres ubicaciones. Así que primero vamos a publicarlo en nuestro balance de comprobación. Así que vamos a entrar en el crédito. Hay un 0 en él, así que no queremos eliminar el 0, aunque sea un 0, porque sé que hay dos cosas en él. Está de 5, más en 9, y voy a hacer doble clic en él, ir hasta el final, y así. Y luego ve más y señala el nuevo crédito 14. De esa manera, podemos ver la actividad allí. Cuando presionamos Enter, sube en 14, nos desequilibra en 14, luego podemos ver la actividad que está allí, así. Y luego vamos a publicar el otro lado de los ingresos. Una vez más, algo está en ello. Este E6 está en él. Así que podemos hacer doble clic en él, ir hasta el final y luego decir, más, y señalar los ingresos, el crédito de los 14. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar los ingresos por 14, lo va a poner de nuevo en equilibrio. Así que los ingresos, que es el crédito menos los débitos, ahora subieron a 137, 855, muy bien, así que ahora vamos a publicar esta misma cosa en las cuentas por cobrar. Este era Adams aquí abajo, así que vamos a estar aquí abajo en las cuentas por cobrar, en el lado de los débitos. Voy a publicar esta misma actividad, digamos que Adán nos debe dinero. Así que ahora podemos responder a la pregunta. Si decimos, ¿quién nos debe dinero? ¿Cuánto nos debe la gente 14.000? dice en el balance de comprobación. ¿Quién nos debe 14.000? Bueno, tenemos que mirar el libro mayor subsidiario. Y podemos ver ahora que Adams es el que nos debe a 14.000. También tendremos esa actividad por fecha en el libro mayor para todas las cuentas. Por lo tanto, en el libro mayor, podemos registrar esa misma actividad que se vería así para que el crédito sea igual a 14.000 y entrar. Y ahora, por supuesto, las cuentas por cobrar en el libro mayor general se vinculen con el crédito por cobrar en el libro mayor subsidiario se vinculen a las cuentas por cobrar en el balance de comprobación. Así que toda esa actividad está ahí, y una vez más, nótese que tendríamos una cuenta por cobrar para todo el balance de comprobación, quiero decir, una cuenta de contabilidad general para todas las cuentas de balance de comprobación también. Muy bien, veamos cuál es el siguiente. Conseguimos realizar trabajos profundos a cuenta y facturar al cliente. Rayyan, así que en la misma actividad hicimos el trabajo y facturamos al cliente, entonces, ¿se ve afectado el efectivo? No, facturamos al cliente. Todavía no tenemos el dinero, pero hicimos el trabajo y, por lo tanto, la gente nos debe dinero. La cuenta de que las personas nos deben dinero está representada por la cuenta de cuentas por cobrar. Tienen un saldo deudor, representado por el hecho de que no tiene corchetes en el número. Y tenemos que hacer que suba, porque la gente nos debe más dinero. ¿Cómo hacemos que suba? Ahora, le hacemos lo mismo, que en este caso, sería otro débito. Así que voy a copiar este, voy a ponerlo encima de nuevo, la cantidad es de 27.000. Si debitamos algo, también vamos a tener que acreditar algo. Así que voy a poner menos 27.000 en E15 y voy a poner paréntesis a su alrededor. Entonces, ¿cuál debería ser esa cuenta? Bueno, ¿por qué la gente nos va a pagar 27.000 porque si trabajamos? Y, por lo tanto, volvió a obtener ingresos. Así que obtuvimos ingresos. Podemos ver que los ingresos tienen un saldo acreedor. Los ingresos no hacen más que aumentar. Vamos a hacer que vuelva a subir haciéndole lo mismo, que en este caso sería otro crédito, que ya sabíamos, porque debitamos el crédito. Así que ahí está el crédito al que vamos a acreditarlo. Así que copiémoslo y pongámoslo en el lado del crédito de nuestra entrada de diario. Muy bien, vamos a publicar esto. Y, por supuesto, las dos cuentas en las que nos estamos enfocando tienen mucha actividad, pero vamos a publicarlo de nuevo. Tenemos 14.000 aquí. Si hacemos doble clic en él, podemos ver lo que hay allí. Así que, por supuesto, esto es lo que hay ahí. Y ahora vamos a ir al final, después del de 11, y decir más, y señalar los 27.000 que, por supuesto, harán que la cuenta por cobrar vuelva a subir en 27.000, lo que nos desequilibrará aquí abajo. Y luego vamos a publicar el otro lado. De ella al crédito, haciendo doble clic en el crédito. Vaya al final y más, y luego señale los ingresos. Lo siento, la otra cara de la moneda son los ingresos. Y los ingresos, por supuesto, aumentarán en la dirección del crédito, lo que aumentará los ingresos netos y nos devolverá el equilibrio aquí. Así que ahí lo tenemos. Vamos a publicar esto una vez más en nuestro libro Mayor Subsidiario. Podemos ver nuestra pregunta, ¿quién? ¿Cuánto nos debe la gente? 41.000 Bueno, ¿quién nos debe 41.000? Bien, entonces vamos a ir a nuestro libro auxiliar aquí y decir, bueno, Adán nos debe. Y luego tenemos a Ryan, a quien tenemos que grabar aquí en P9, así que P9 vamos a decir, es igual a eso. Allí hay que registrar 27.000. Y ahora tenemos el 2027, de Ryan, y el total suma, por supuesto, los 41 que están en la balanza de prueba. También tendremos esta actividad por fecha en el libro Mayor, lo que no es tan útil en este tipo de cuenta en particular, por lo que necesitamos el libro Mayor Adicional del libro Mayor Subsidiario por cliente, pero la actividad de todas las cuentas se representará en el libro Mayor por fecha. Así que vamos a ir por fecha. Vamos a estar en la celda T12. T12 equivale a la misma actividad. Así que voy a publicar ese mismo débito, subiendo este 14 en la dirección del débito, porque lo mismo hace que suba. Y ahí lo tenemos. Echemos un vistazo a la última. Aquí. Vamos a decir, recibir efectivo a cuenta de Adams. Así que ahora Adams va a pagar estos 14 que les construimos en el pasado. Eso es lo que esperamos que suceda. Les facturamos, y luego también recibimos un cheque por correo. Bueno, qué bueno. Entonces vamos a decir, bueno, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, el efectivo se ve afectado. Acabamos de recibir el cheque. El efectivo va a subir. El efectivo tiene un saldo deudor. Hacemos que algo suba haciéndole lo mismo. En este caso, se trataría de otro débito. Un débito y un débito son la misma cosa. Hacer que el débito suba. Copiar eso. Correcto. Hacer clic. Pegar 123. Así que van a ser los 14,000. Luego vamos a acreditar algo. Por supuesto. 14,000 representan el crédito con un negativo para esta hoja de trabajo. 14,000. Y luego solo necesitamos saber qué cuenta vamos a acreditar. Bueno, ¿por qué la gente nos pagó 14.000 porque trabajamos y obtuvimos ingresos, pero obtuvimos ingresos en el pasado, y la gente ya registró esos ingresos aquí? Ahora tenemos que ver el hecho de que también registramos aquí la cuenta por cobrar que representa el hecho de que la gente nos debe dinero que ahora tiene que bajar porque alguien nos pagó dinero que tiene un saldo deudor. ¿Y cómo hacemos que algo baje? Hacemos lo contrario, lo que, en este caso, sería un crédito. Y ya sabíamos que íbamos a acreditar porque debitamos efectivo. Ahí está el crédito por el que le vamos a dar crédito. Entonces, ¿qué está pasando? Las cuentas por cobrar disminuirán. Estamos perdiendo un activo, pero estamos ganando un activo mejor, que es el efectivo. Así que voy a copiar el crédito. Vamos a publicar eso debajo en C, 18, a la derecha, haga clic y péguelo, 123, está bien, luego vamos a publicar esto. Así que vamos a publicar esto. Vamos a poner dinero en efectivo. El dinero en efectivo tiene algo, así que voy a hacer doble clic en él. Vamos a ir hasta el final y decir, más. Y así puedo ver lo que hay allí. Y voy a poner este 14 ahí también. ¿Qué va a hacer eso? Aumentar el efectivo, desequilibrarnos. Así que ahí lo tenemos. Luego vamos a registrar el crédito. Así que aquí está la cuenta por cobrar en ASEX, haciendo doble clic en ASEX, yendo hasta el final de la misma. Se está haciendo un poco largo, lo veo, pero podemos ver todo lo que hay allí. Y vamos a ir hasta el final, digamos, más, y luego señalar esos 14.000. Y luego, cuando le damos a Enter, ¿qué va a pasar? La cuenta por cobrar va a bajar, porque tiene un saldo deudor, va a bajar y nos vuelve a poner en equilibrio aquí abajo. Así que ahora podemos ver el crédito si alguien nos pregunta, si nuestro jefe nos pregunta si somos el propietario, y nosotros preguntamos, ¿quién nos debe dinero? ¿O cuánto nos debe la gente? La gente nos debe 27.000 bueno, quien nos debe 27.000 y, por supuesto, vamos a tener que mirar el libro mayor de la filial. Para eso, necesitamos registrar esta misma actividad para los átomos de aquí abajo es el que nos pagó los 14.000, así que vamos a entrar en el lado del crédito para los átomos. Y estamos en celda y 17 es igual a. Y vamos a señalar a esos 14.000 de aquí que reducirán los 14 de enero de 2014 a cero. Así que Adams ya no nos debe el dinero. Podemos ver que todas las cuentas del libro mayor subsidiario ahora suman 27.000 justo lo que Ryan nos debe. Eso se relaciona con el balance de prueba. Y, por supuesto, esta información también estaría en el libro mayor y se registraría por fecha. Por lo tanto, también tenemos que registrar eso en el libro mayor de las cuentas por cobrar. Así que voy a decir que la misma actividad es igual a los 20 14.000 aquí, bajando los 47 de 14 a 27, de modo que los 27 en el GL se vinculan con los 27 en el libro mayor subsidiario se vinculan a los 27 en el juicio. Equilibrar. También hay que tener en cuenta que si nos fijamos en el GL podemos ver que la actividad es el hecho de que lo mismo hace que suba, lo contrario hace que baje. Así que vemos que tenemos el lado del débito aquí siempre va a ganar, porque es una cuenta de activos, y puedes pensar en ella como una especie de carrera que estamos diciendo. Ya sabes, son los débitos contra los créditos. ¿Cuáles van a ganar y por cuánto van a ganar? Bueno, ya sabemos que los débitos van a ganar porque es una cuenta de activos, por lo tanto, el crédito hace que baje. Así que los 35 menos el crédito hacen que baje. Entonces vamos a decir más el débito hace que vuelva a subir hasta el 14. Luego, más el débito hace que suba a 47 y luego decimos menos el crédito hace que baje a 27. De otra manera que podemos pensar es, por supuesto, los débitos suman un total de 76 mil menos los créditos, que suman los 49 mil si restas esas dos salidas. Obtienes los 27 mil, así es como funcionará la actividad en el libro mayor. Esa misma actividad es un poco más difícil de ver en el libro mayor subsidiario porque está desglosado con un poco más de detalle por cliente. Y, por supuesto, podemos ver el resumen de esa misma actividad en el balance de comprobación con solo echar un vistazo a lo que se incluye aquí. Así que débit, haciéndolo subir. Crédito, haciendo que baje. Débito, haciéndolo subir. Débito, haciendo subir. Crédito, haciendo que baje. Yo.